¿Esto es un guiño al gobierno, ya que hemos venido aquí? Bueno, no sé si es un guiño, pero lo cierto es que, hombre, sí que este entorno probablemente ahora mismo es la mayor representación de Cantabria, ¿no?, al mundo, ¿no?, y bueno, yo creo que el Racing no podía faltar. Junto a la puerta del perdón, aquí ha sido el lugar elegido por parte del Racing para, por un lado, pedir perdón y, por otro lado, también dar las gracias a una temporada prácticamente inmaculada. Eso sí, falta todavía rematar, queda una jornada, aún no se sabe si el Racing será campeón, segundo o incluso tercer clasificado. Parece mentira, pero después de hacer una temporada de auténtico récord, nunca le vendrá mal una ayuda divina para poder rematar la faena y hacer eso, la mejor temporada de las últimas décadas. Bueno, Dani, ¿qué vienes a pedir perdón o a dar las gracias por todo lo que está saliendo? No, a dar las gracias. Yo creo que es un año muy bonito donde están siendo las cosas a pedir de boca y, bueno, hay que seguir. Tenemos unos números, hemos batido todos los récords de la historia de segunda B, creo que somos un equipo que a nivel defensivo los registros son increíbles. Para nosotros el trabajo somos conscientes de que lo hemos hecho muy bien, que estamos haciendo un gran año y que queda rematarlo y, además, queda lo más bonito. Estamos preparados para afrontar ya sea el play-off a un partido, a seis o lo que sea y estamos preparados para todo. Tenemos muchísimas ganas todos de poner al Racing en segunda y el objetivo, que es ese exclusivamente, creo que el equipo ha llegado preparado a esta fase final. Lo importante de verdad es llegar con todos y que todos lleguen bien, porque yo creo que es evidente que un equipo que ya ha faltado un partido lleva 83 puntos, que hemos dado una lección de solidez, con 20 goles en todo el año en contra, nosotros si llegamos bien y con todo el mundo somos el mejor equipo sin ninguna duda.